Arriba, arriba hermanos Has preparado el desayuno y no lo tienes, enamorados por abajo Arriba esos huevos, al mercado Para pelear con el marchante, volver cargada con mis trabajos por delante Llevarte un poco, para observarla, sabiendo bien que tu reina no está afuera Vamos a darnos un aplauso a todas las jovecitas de la banda con todo respeto Un aplauso chico para todas las quebas cabrones Y esto es un asalto chico A ver que levanten la mano a la banda que les gusta el rock and rock Allá atrás no levantarán la mano que les gusta el reggaetón o qué pedo, guileros A ver los que les gusta el rock and rock con esas manos arriba aplaudiendo Y esto es un asalto chico, saquen las carteras ya Quien Yeah Y esto es unяс de amar acá y la mano que les gusta el rock and rock en frente a las paredes y intensas. Y no tan grande el Dios, en cuando se enrima el rindo, en cuando se entrega, puesto la puerta en el muerto que no va a quedar a andar. Si arranca la puerta de la mano con su nombre, vamos a volver. En ese nos oficinas, ¡Gracias! 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 que se vayan a la verga un aplauso chino para esos cabrones muchachos nos amantamos el último está el último está caliéntense todos la verdad es una parte que se vayan a necesitar nos amaremos todos los rusos que ha marcado un poquito más aunque digan muchos trajes porque queran que tal aliento es complicado que no se vaya a trabajar ¡Ey! a ver una pura bizcocho todos los cabrones para afuera a ver donde está el pinche blanco de maldita sea ven a cantar con nosotros cabrón el escroto, el cantante del escroto el cantante del escroto es el cantante del escroto es a ver esas pinches viejas ¡Ar strepen! ¡Vasave ella española! ¡Haga una pura! Viv chatter la pura la pura la pura la pura la pura la pura es una pura es una pura ¡Vanece por esto! y buscaremos a los viejos que amargamos toditos el sol y aunque digan los de tarro musical en verdad pan es un dulce gato que le haces soñar ¡Abru! 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 ¡Gracias! 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 Estas son las madres, las que me pagarán, por donde quiera, la pasión y la razón. Estas son las madres, las que me pagarán, por donde quiera, la pasión y la razón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!